Yandesa y Gabriela Lava juntos otra vez, es que no puede ser, porque hay algunas mujeres que les encanta el sufrimiento. Ella dice que nosotras le hemos puesto la chapa de incondicional de Desa. No, la que le llamó incondicional de Desa fue Vanessa, Vanessa López, la ex de Tomate Barraza. Ella fue la que le llamó de esa manera, no nosotros. Aunque de verdad, viéndolo bien, sí, también deberíamos de suscribir esas palabras y ese apelativo de incondicional. Porque es la única persona que le ha aguantado tanto a este chico. Se fue con Vanessa, lo dejó por ella, fue público, él publicaba fotos con Vanessa López. Creo que hasta pasaron el año nuevo juntos. Ella vino acá a hablar, después se va ella a Cusco. O sea, cuando ya ella había contado todo acá, se va a Cusco. Luego terminan supuestamente otra vez y él otra vez comienza a llevar, coincidieron en un almuerzo, dice Vanessa. Pero después del escándalo que le hace en la puerta de su casa, donde además le dice a voz en cuello, si yo pago ese departamento, otra vez saliendo juntos, otra vez hoy día salen del departamento. Él sale como al mediodía hoy, después de haber estado aparentemente toda la noche ahí con ella. Y él dice, somos solteros, nos van a ver. No, es que cuando uno rompe una relación que ha sido tan dañina, no puedes ver a la persona y de pronto de un día para otro ya somos amigos, no hemos dejado de ser amigos. No, eso es perjudicial, eso no está bien, eso sigue siendo dañino. Porque definitivamente ahí hay una dependencia emocional. Y esa dependencia emocional que la persona cree que no puede vivir sin ese hombre. Entonces es mejor tenerlo ahí. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¡Qué terrible! También hablamos con la tía de Gabriela Lava, la que salió a enfrentarlo a este jugadorcito de fútbol, que por cierto, sigue militando en las filas del cienciano. El encargado de Relaciones Públicas del club nos dijo que ya Andesa ya no forma parte del equipo, ¿no? Que ya no entrena con ellos, que ya no viste la camiseta de ellos. Entonces, si eso es cierto, por razón está que corretea de un lado a otro y se dedica solo a perseguir mujeres, ¿ah? Debería estar en Cusco, pero no está en el Cusco, está acá en Lima. Bueno, dizque con una lesión. Mejor veamos la nota. ¿Otra vez? No, mana, no. Gabriela Lava junto a Yandesa. Y en el departamento donde el pelotero la semana pasada armó un chongazo, ¿lo recuerdan? Soy acá en la calle Gabriela, me quiero ir, ¿eh? ¡Vete la p***! ¡Eso es lo que sí! Ya, ya no puedo. Bueno, pues ahora él sale de ahí como Pedro en su casa, baja las escaleras del tercer piso y encima se persigna como todo hombre creyente a la hora de retirarse de su morada. Pero, ¿qué Michi tiene que decir ahora Gabriela Lava? Nosotros que pensábamos que ya no era más lo incondicional, que había abierto los ojos, pero quedamos payasos. ¿Hemos visto que salió de tu casa? Sí, vino temprano. ¿Qué tan temprano? Temprano. ¿Se quedó en tu casa desde la noche, desde hace varios días? No. ¿Fegura, Gabriela? Sí. Solo se ríe, ¿qué más le queda, pues? Y es que nos había llegado el rumrum de que el pelotero andaba ahí metido y hoy estuvimos desde tempranito y lo vimos salir al mediodía yéndose en este taxi para que a las horas salga Gabriela Incondicional a la Lava. Mediodía, salir de allá de esa, de todo departamento, viendo un taxi, encima sale y se persigna todavía. No está haciendo nada mal, yo tampoco, estamos enteros, los dos. Pero por eso te digo, entonces han retomado su relación. No. ¿Es lo que quieres escuchar? No. De repente, pues, un acercamiento. Nosotros hemos quedado bien. Una reconciliación. Hemos quedado bien, hemos quedado como amigos. Mana reacción, al parecer la flaca perdona rápido. O quizá hay algo más que no sabemos y por eso lo perdona una y otra vez. Mira, no me llena el tipo. Yo acá tengo pruebas que he vivido acá y he formado departamento. Uy, no. Entonces, de repente el pelotero, como dijo que pagaba el depa, se siente con derecho de estar ahí metido. Has dicho que ya no te íbamos a ver con él. Es que no estamos, nosotros no vamos a retomar la renta. Así se cruzan en una discoteca. Sí, porque cada quien va a salir con sus amigos. O sea, no necesariamente tenemos que salir juntos. Pero saliendo de tu casa después de todo lo que ha pasado. Del escándalo que hizo. Claro. Quedamos bien, como les dije. No sabemos quién está peor de la chochoca. O Gabriela, o Yandesa. Pero presten atención a lo siguiente. Aquí sí ni papá lindo lo perdona. Simplemente, no sé, nos vean copiando juntos. Pero en una relación, como lo dije en principio, no. O sea, siempre vas a hacer la incondicional de Yandesa. Bueno, tómenlo como quieran. Al final ustedes me pusieron ese calificativo y ya. Ah, no, aguanta tu coche. La que te puso incondicional fue tu hermana, Vanessa López. No quieras chantarnos muertos ajenos. Y como para ponerle la cereza al pastel. Escuchen lo que dijo. Pero de acá de repente a unas horas, a unos días, ya van a comenzar a publicar cosas juntos nuevamente. Y una relación. Pese de nuevo y con la misma piedra. Ah, que no publicarían cosas juntos. Pero bien, que ahora hay promoción en sus redes tu tienda de ventas de productos online. ¿Será que el ratón de ese está haciendo méritos? ¿O esto finalmente no es amor al chancho, sino a los chicharrones? En fin, solo es cuestión de tiempo. Es de regreso.